Voy a cantar un corrido de los hombres que son justos. Mes de diciembre ha traído grandes pesares y sustos la traición que ha renacido en el puerto de Acapulco. Qué triste quedó Acapulco el palacio entristecido. De ver a Juan Escudero que lo llevaba a un cautivo vendido en 30 mil pesos por sus peores enemigos. Fernández dio 10 mil pesos a Suñeta y a Oruñuela. Primaron los Muñozuris y también Francisco Vela porque le tenía recelo que cuando hubiera la guerra. Un sábado muy temprano, alboreando la mañana. Escudero estaba vivo, todavía no se acababa, se sentó y luego se dijo que cuánta sangre regaba. Escudero estaba vivo, pero con gran desespero. De ver a sus dos hermanos revolcados en el suelo, pero quedando caudillos era Vidal y el siluelo. Ya con esta me despido de aquellos hombres cabales. se murió Juan Escudero, el que evitaba los males, era el que regía las leyes civiles y militares.